Para todos ¿Qué dinero para quién? ¿Para quién? Antonio, suéltate Antonio, suéltate Arráncate Antonio, arráncate Sáltate una Arráncate Antonio La de la Yona La de la Yona La de la Yona La de la Yona El mundo que tiene Vamos Ese mundo Y el cielo que tiene Las tiendas que me llama Y tú no tienes nada Que no tienes nada Que no tienes nada